Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solito Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos, no quiero estar contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto Cuando se quiera fuerza, rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Y yo a ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos, no quiero estar contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos tristes Que quisiste tanto, que quisiste tanto Y que quieres tanto Se me acabó la fuerza Y te solté La rienda Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejar Voy a dejarte el mundo Para ti solito Como el caballo blanco Le solté la rienda Yo a ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de quien está contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se tiene la fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Te crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de quien está contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Y que quieres tanto Que solte la rienda Que solte la rienda No